muy buena gente de youtube como les va estamos acá para mostrar esto que nos vienen pidiendo hace varios vídeos acá veo que filmamos o cosas que subimos se ve un poquito de los detalles de las cosas los accesorios que tiene la moto y siempre nos piden que especifiquemos qué equipamiento le hemos puesto a qué velocidad viajamos dirigidas a lo que es la moto y próximamente vamos a hacer un vídeo ya con los accesorios que usamos y el equipamiento que usamos para viajar en líneas generales llámese carpa cocina baúles etcétera etcétera por ahora vamos a mostrar lo que tiene equipado la moto y le vamos a contar cómo es la respuesta como responde con toda la carga que nosotros le ponemos el peso que llevamos y bueno viajando obviamente de a dos por empezar hay un accesorio muy importante que me lo recomendaron muchas veces por el hecho de cuidar las suspensiones de la moto cuidar en realidad cuidar los retenes de la moto que son los que se encuentran acá que son estos puestos estos cubres suspensión a estos puestos que la función que cumple en estos puestos es mantener limpia el mantener limpio el barral que va acá adentro y hacer que esa suciedad no termine rompiendo el reten que tiene acá abajo la suspensión la moto el modelo nuevo de la xr 150 del 2018 creo 2019 en adelante lo trae esta es de principio 2018 y no trae esos cubres puestos así que se los recomendamos colocar es muy fácil sacar la rueda nosotros no nos animamos al principio pero es bastante fácil es muy muy importante para cuidar la integridad como les digo del reten que si no suele tener como una falla entre comillas que la moto empieza a romper retenes a pocos kilómetros el segundo accesorio que le colocamos que fue uno de los accesorios más importantes para poder empezar a hacer viajes más largos y cargar y llevar la moto con nuestros baules estos porta baules digamos estos porta alforjas como le suelen llamar acá abajo en la descripción del vídeo van a aparecer en los links de mercado libre o de donde lo compramos o de donde sacamos cada uno de los accesorios así lo pueden ver ver el precio y si necesitan comprarlo se pueden equipar la verdad que nos han servido muchísimo no le hemos hecho muchos viajes no tienen muchos viajes encima como ustedes pueden ver en el canal estamos empezando con esto de los viajes pero la verdad que no no se han movido en estos viajes que hemos hecho hasta ahora el agarre uno de la revaca que ahora yo tengo doble arandela porque va el soporte para la guitarra el otro agarre va acá al pedaling y la verdad que son bastante bastante firme como ven en el momento que los compramos no nos salieron tan caro era alrededor de los 3 mil pesos no sé cómo estará ahora en precio pero bueno como les dije les voy a dejar todo acá abajo para que ustedes lo puedan buscar usted mismo busque los accesorios y si fíjense le sirve para su moto no el tercer accesorio que nosotros le colocamos y que no es menos importante que los anteriores fue las defensas estas defensas las compramos por mercado libre y las hace un hombre de manera artesanal si se puede llamar y las vende de forma particular ahí en mercado libre las encontré buscando defensas por el qr 150 me apareció esta era una de los precios más accesibles como ven no tiene ningún barral ni nada que cruce de un lado hacia el otro por lo que no es tan firme como puede ser una defensa armada que tenga algún hierro que pase por frente o que pase por acá abajo y que complete la estructura solamente están agarrados acá al chasis de la moto como ven van agarrados atornillados ahí al chasis de la moto y vienen las defensas además de defensas lo que más cumple su función es para poder colocar los faros auxiliares yo no he tenido caídas ni golpe con esta moto pero has si le pasó que se le fue la moto sola estando estacionada se fue hacia un costado caso con la defensa completa y no se marcó ni el guiño ni el faro ni nada absolutamente nada lo único que tocó fue la palanquita de freno que apenas tocó el piso pero la verdad que la cacha le defendió muy bien la cacha no se marcó no se rayó no le pasó absolutamente nada cumplen como les dije la función de sostener a los faros auxiliares bueno ya están mis dos perros pero bueno no van equipados en la moto los faros auxiliares que tenemos son unos faros que compramos en mercado libre vienen de como de muchas marcas en realidad no sé bien qué marca específica son pero son los faros auxiliares comunes de 6 led bueno no consumen absolutamente nada estos faros inclusive consumen menos que la lámpara halógena que trae la moto pero la lámpara halógena al ser tan pobre estos faros auxiliares ayudan muchísimo lo que no dan los faros auxiliares es mucha profundidad hacia adelante los faros auxiliares lo que van a hacer va a ser ampliar la visión de la moto está el faro principal va a alumbrar solo hay el medio y va a alumbrar con una luz bastante tenue los faros auxiliares lo que me hacen es de ese principal me amplían hacia los costados estamos alrededor de las 7 de la tarde por lo que la iluminación no se va a llegar a adaptar del todo bien ahí pueden ver la luz del faro principal lo tenue que es y ahora vean los faros auxiliares son muchísimo más potentes lo que sí tienen que tener cuidado a la hora de colocar los faros auxiliares porque tienen para regular vienen con estos tornillos acá para poder regular vienen con este tornillo para poder rotarlo y este otro tornillo para rotarlo también de esta manera estos tornillos sirven para regular en altura ya que acaben tiene como un eje donde se puede desplazar entonces si ustedes lo regulan muy muy hacia arriba lo que van a hacer va a ser dejar ciego al que viene frente y los faros en vez de alumbrar más lejos se van a perder un poco se van como a difuminar y no van a cumplir la función que en realidad deberían cumplir así bueno a esta altura como los tengo colocado la verdad que no he recibido quejas ni señas de luces de la gente que viene de frente pero la verdad que de noche son muy muy funcionales no nos gusta viajar mucho de noche pero siempre que está preparado por si en el momento nos agarra la noche lo pongo en el quinto lugar porque la verdad que me lo me lo pasé largo recién me decía jazmín y nos lo pasamos de largo pero bueno me parece que debería haber estado en el primer lugar porque creo que fue el primer accesorio que le puse pero bueno es muy importante el parabrisas este parabrisas que nosotros hemos comprado de la marca curtain que son los que fabrican parabrisas acá en argentina que la verdad que son muy buenos muy buena calidad y un parabrisas llámese universal en realidad cuando lo buscas dice x tz lander big vendría a ser el modelo es como para x tz y en esta moto ahora la verdad que quedó hermoso quedaron re bien presentado viene colocado acá como ven en el manubrio va ajustado con llaves allen lleva en un costado como una especie de de agarre metálico que rodea al manubrio y luego se ajusta se aprieta y con esta llave allen lo que hacemos es apretar esta barra para que no se mueva esos son los anclajes que trae la verdad que el parabrisas es un antes y un después la funcionalidad es terrible el tema del viento en el pecho que cambia muchísimo una vez que pone el parabrisas no quieres volver a sacarlo a dejarlo de lado porque se sufre muchísimo menos no sólo el viento sino el movimiento mismo del aire en la ruta cuando uno va a 80 90 100 kilómetros por hora lo que la velocidad que sea cuando vas a baja velocidad no tanto pero te ayuda mucho te cubre el pecho y te descansa mucho por ahí no cuando va sin parabrisas va constantemente haciendo este movimiento haciendo fuerza con los brazos para luchar contra el viento y el parabrisas en cambio te ayuda te ayuda muchísimo así que bueno ya saben este accesorio del parabrisas casi obligado para cualquier viajero que quiera ir a la ruta excepto que vayan a unas velocidades inferiores lo que le nombré recién donde por ahí ya no se nota tanto el choque con el viento y bueno no no vale la pena siempre con la calco deja y lo en dos ruedas más vale y bueno uno de los accesorios que le colocamos ahora al último la moto hace muy poquito fueron los cubre puños no son ni weird ni de ninguna marca la verdad que no sé no recuerdo bien de qué marca son como les dije le voy a dejar el link de mercado libre si es que todavía están vigentes y los encuentro pero la verdad que son son bastante funcionales más que todo lo compré con el hecho de colocar la manga la manga de cordura para el invierno la verdad que las mangas en invierno se la recomiendo muchísimo para el tema del frío a mucha gente le incomoda por el tema de tener que poner y sacar la mano adentro de una manga pero bueno eso va en cada uno creo yo y por el tema de seguridad dicen también a la hora de sacar la mano a la bien la verdad que no me costó ni me molesto poner ni sacar la mano y teniendo un cubre puño es muchísimo más fácil de acción no lo usa las mangas sin cubre puños y es como que te hace tope en la mano la manga te molesta para manejar y ahí sí bueno puede llegar a ser peligroso pero bueno estos cubre puños tienen un anclaje que viene acá con una llave allen se ponen hacia adentro y lo que hace este anclaje es expandirse adentro del caño del manubrio y bueno y ahí se se aferran se agarran de manera tal que se hacen resistentes esto no tienen alma de aluminio esto es todo como un plástico reforzado que la verdad que yo creo que en el momento de una caída de la moto va a cubrir en bastante lo que es la palanca de freno y las manos no sé cómo van a responder una caída muy fuerte una caída muy brusca la verdad que no sé cómo respondan por el tema de que no tiene un alma reforzada de aluminio para que nos gustaron mucho y es lo que teníamos para pagar porque otros cubre puños se iban un poco en precio del presupuesto que tenemos nosotros para ahora lo que sí tuve que hacer a la hora de poner estos cubre puños que los que nos siguen en instagram seguramente lo deben haber visto fue cambiar el manubrio porque el manubrio original de la moto del xr 150 acá adentro creo que como hasta esta altura un poco más quizás trae un contrapeso de aluminio bastante grande y macizo qué pasa con ese contrapeso no se puede sacar fácilmente creo que directamente ni se puede sacar lo llevé a un mecánico de confianza donde yo siempre la moto y él me dijo que lo más recomendable para esto en vez de ponerse agujerear el manubrio era directamente cambiarlo cambiarlo por otro manubrio así que bueno yo lo cambié por un manubrio que creo que es de la moto me la escúa si no estoy de errado y ve como ven tiene este como este barral acá en el medio que bueno la moto el manubrio original de la moto no lo trae pero bueno me resultó más cómodo en todo porque es un poco más ancho yo me siento mejor a la hora de manejar no trae esos contrapesos de aluminio por lo tanto pude poner el cubre puño por dentro y ajustarlo solamente con la llave allen sin tener que modificar absolutamente nada me quedé con el con el manubrio original en el caso de que quiero vender en un futuro la moto lo puedo volver a poner sin ningún problema y me quedó más cómodo para colocar los accesorios también ya que en este barral yo podría colocar tranquilamente un porta gps ese sería el sexto accesorio que son nuestros cubre puños el séptimo accesorio seguramente lo deben haber estado viendo ahora que estoy firmando acá es este relojito que ven acá este relojito en realidad es un reloj que se utiliza para lo que es medio de velocidad contador de kilómetros tiene trip y todo eso para las bicis yo lo que buscaba era un reloj un simple reloj que marcas el ahora para el tablero de la moto para agregárselo de alguna forma y la verdad que logré configurarle para que marque la hora y se fueron todos los otros todos los otros datos las otras marcaciones que daba arriba así que la verdad que cumple cumple su función esto también le voy a dejar el link lo compramos por por mercado libre casi todas las compras que hemos hecho para los accesorios de la moto y para el viaje están hechos por por mercado libre preguntarán qué son estos interruptores que ven acá uno de los interruptores es correspondiente a los faros auxiliares y el otro interruptor es nuestro octavo accesorio vendría a ser son las balizas la colocación es muy muy simple hay una ficha que viene del lado izquierdo en realidad hay dos fichas que se encuentran adentro de la máscara de la moto en el faro y hay una que viene el lado izquierdo que tiene unos conectores lo único que hacer es comprar el interruptor este que viene con tres cables hay que comprar el interruptor de tres cables no el de dos porque el de dos cables es para los faros auxiliares el de tres cables y hace las conexiones de los tres cables en las fichas que están ahí adentro con el solo hecho de apretar como ven ahí están funcionando las balizas y el último accesorio que tenemos para mostrar nuestro noveno accesorio esto ya lo deben conocer de muchísimas motos es un puerto usb y un puerto para cargador de 12 volt esos cargadores como de encendedor que vienen para el auto bueno exactamente esos ahí tenemos para cargar eso y ahí tenemos para el usb tiene un interruptor para aprender y apagar como ven ahí enciendo una luz está azul cuando está prendido esto se conecta fácilmente a la batería de la moto la verdad que es muy importante a la hora de cargar celulares cámaras todo con lo que nosotros hacemos las las filmaciones y bueno para comunicación por cualquier cosa por último quería contarle el rendimiento que tiene la moto más o menos el comportamiento en ruta que nos ha dado y bueno en ripio ya saben que uno va un poquito más lento entonces no tiene tanta exigencia de torque ni de velocidad por ahí sí para algunas trepadas o algo pero la verdad que eso la moto lo tiene y las cubiertas responden muy bien las suspensiones también responden muy muy bien para lo que es ripio y bueno nosotros vamos cargado como les mostré acá atrás vamos cargado con dos baules laterales bastante grande un baúl un top case que va acá llevamos el soporte de guitarra que va enganchado ahí con nuestra guitarra ahí atrás arriba del baúl llevamos como una pequeña un pequeño bolso una pequeñita alforja que va con comida con algunas otras cosas que agregamos para llevar y arriba de los bolsos llevamos los aislantes para para la carpa y las bolsas de dormir que también van colocadas y van atadas ahí ese es más o menos la carga que nosotros llevamos y obviamente los dos pasajeros les cuento cómo nos ha rendido por ejemplo en este último viaje que hicimos ahora que un viaje de cruce de las altas cumbres que un camino exigente para la moto no es nada del otro mundo pero un camino algo exigente sobre todo por una moto de cilindrada pequeña como esta 150 centímetros cúbicos la verdad que no tenemos quejas la verdad que nos ha rendido excelente este último viaje que hicimos la moto estuvo en un régimen entre 70 y 100 kilómetros por hora cuando nosotros íbamos en alguna trepada bastante exigido lo que fuese la moto se mantenía casi siempre 70 kilómetros por hora de ahí para arriba lo usamos en cuarta marcha alrededor de 70 75 80 kilómetros por hora máximo 85 en cuarta marcha ya ponemos quinta yo me manejo de esa manera y la forma en la que le ha agarrado la mano a la moto y a manejarla jugando con los cambios para poder llevar el peso que llevamos por ahí en alguna que otra cuesta muy muy extensa o alguna cuesta más difícil por ahí bajamos de los 60 kilómetros por hora 65 en tercera marcha pero menos de eso no nunca funciona la moto y en algunos momentos llegamos a los 195 100 kilómetros por hora en alguna bajada larga o en algún momento donde no nos daba el viento o nos ayudaba un auto que iba al frente nuestro bueno por ahí la moto llegaba a los 100 kilómetros por hora así que una velocidad promedio si les tuviese que decir son los 85 kilómetros por hora excelente excelente la verdad el comportamiento que tiene no tenemos ninguna queja sólo hay que saber respetar sus limitaciones como moto de 150 centímetros cúbicos que es darse cuenta del tamaño y la cilindra de la moto y tratarla con un poquito de cariño cuidarla nosotros hacemos el cambio de aceite cada tres mil kilómetros siempre religiosamente y bueno ese fue el vídeo completo sobre nuestra compañera de viaje sobre montana y el equipamiento que le hemos colocado cualquier duda que tengan cualquier cosa que nos quieran preguntar o consultar sobre la moto no duden en escribirnos allá abajo en dejarlo en sus comentarios esos son los accesorios y el rendimiento que tiene la maquinita de viaje que que nos está acompañando en este sueño que recién empieza muchísimas gracias por apoyarnos no se olviden dejar ese esa manito arriba si les gustó el vídeo y bueno si no les gustó la manito abajo pero traten de no usarla esa y espero que hayan disfrutado el vídeo en la descripción del vídeo tienen nuestras redes también para poder seguirnos por ahí en facebook y en instagram espero que nos acompañen en esta aventura que empieza ahora el 5 de enero con nuestro nuevo proyecto de viaje si no lo vieron no saben de qué estamos hablando está el vídeo se los voy a dejar de última les dejo el link por acá arriba que les contamos cuál es nuestro nuevo proyecto de vida y de viaje que vamos a tener ahora a partir de enero felices fiestas para todos y es que este vídeo no se sube después de las fiestas